Hola que tal amigos, yo soy Simón Pulgarín y bienvenidos a un nuevo video En estos momentos me estoy creyendo Luisito Comunica, ustedes saben que yo soy muy fan de él Y si Luisito está viendo este video, es chido Antes que nada tengo que organizar mi pieza porque pues que pena con ustedes, acá invitados y yo casi con esto Entonces denme un segundo, además que ahora viene mi novia y entonces, ustedes saben Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pastilla ¡No! Ahora si, sean bienvenidos a este video Para el beso, para el abrazo y por si Esta de ahora en adelante va a ser mi gorra de detective Y se estarán preguntando ¿Por qué es mi gorra de detective? Yo en estos momentos estoy ubicado en Colombia, en Medellín Que es una ciudad increíble que amo con todo mi corazón Y que antes de contarles por qué la gorra de detective Quería saber ustedes desde qué ciudad o desde qué país se encuentran y me están viendo Así que coméntame aquí abajo porque les estaré respondiendo Y estaré contándoles en qué ciudades estaré muy prontamente Pero bueno, volvamos al video Yo soy de Colombia y nuestro vecino país, Venezuela Como ya todos saben, está pasando por una situación muy difícil La situación de Venezuela en materia Y últimamente he visto demasiados venezolanos aquí en mi país Muchas de estas personas venezolanas que uno se encuentra en Colombia Me imagino que están buscando oportunidades Ya que en su país la situación está muy difícil, como les decía ahora Y una situación muy común que me encuentro Es que en las calles, en las vías Hay muchos venezolanos con pancartas que dicen Somos venezolanos, buscamos un empleo, buscamos tu ayuda Así que el día de hoy quise ir a hablar con estas personas Quiero preguntarles su situación Quiero ponerme en los zapatos de ellos Y cómo desde nuestra parte los podríamos ayudar Así que no siendo más, comencemos con esta aventura Ya estoy llegando al lugar donde vi unas señoras ahora con las pancartas que les dije Y he visto que en varios semáforos específicos es donde se hacen Este es uno de ellos, vamos a ver si todavía están Y vamos a ver si podemos hablar con ellos Dale, dale Inteligencia vial Ya tú sabes De nada Sobre todo inteligencia vial y yo manejando con una cámara Pero Y descopame la busso girl Creo que por allí estaban Sí, ya los vi, ya los vi, ya los vi Vamos a ver si logramos llegar a ellos Señor, los retón duelo de baile Eso, eso Hasta luego No pude hablar con ellos Voy a ver si acá logro Buenas, ¿qué más? ¿Podría venir un segundo a hablar con ustedes? De una, llango Entonces lo que voy a hacer ahora es Voy a parquear por acá cerca Y me voy a ir a hablar con ellos Aquí, Simón En otras noticias Hola ¿Cómo estás? Bien Bien Entonces estaba haciendo como un reportaje No sé qué es esto Pero quería investigar Quería saber entonces En qué situación te encuentras Porque llegaste hasta casa Colombia Sabiendo que eres de Venezuela Y que estás buscando pues Mi amor, sí Mi nombre es Carolina Salas Me tuve que venir hace un mes con mis hijos ¿Quieres venir a tomar un café si quieres? No, papi Porque entonces se me meten aquí en el semáforo ¿Cómo así que se te meten? O sea, se mete cualquier otro a pedir O sea, tú eres la dueña del semáforo No, papi Sino que yo llegué desde temprano Entonces si yo me voy Se puede meter otro Ah, ya, ya Entiendes ¿Es como el primero que llegue? El que tiene derecho Ah, bueno ¿Y se respeta eso? Claro Entonces si quieres Nos sentamos por acá ¿O qué? Un segundito Un segundito Yo no te tomo Que eso te pueda ayudar mucho Porque lo pueden ver muchas personas Entonces sí Pues como quería saber Como la historia tuya Bueno, mi amor Yo soy licenciada en educación Me tuve que venir hace un mes de Venezuela Porque allá la situación está terrible Uno lo que está es muriéndose de hambre Allá no se consiguen medicamentos Allá no se consiguen alimentos Los supermercados están vacíos Los sueldos no alcanzan De hecho, ustedes deben ver en la televisión Como todos los días pasan miles de venezolanos en la frontera Impuestos al frío Tú debes haber visto en la televisión Como se vienen padres con bebés ¿Verdad? Que caminan hasta ocho días para llegar acá Es porque la situación no puede estar buena ¿Verdad? ¿Y tú cómo llegaste a esa cama? No, yo gracias a Dios Sí, reuní con mis hijos Fíjate Yo soy licenciada en educación Mi hija mayor es ingeniero Mi otra hija es abogado Mi hijo, que es el que ves acá Le faltaba un año para graduarse de médico Y tuvimos que dejar todo para buscar Para buscar una mejor vida, mi amor Porque allá, al menos aquí, podemos comer Claro que estamos pasando penurias, ¿verdad? Porque no hemos conseguido trabajo Ya gracias a Dios tenemos el permiso de permanencia Lo único que uno le pide a la gente de acá de Colombia Es un trabajo Lavando, planchando Pero tener un trabajo digno, ¿verdad? ¿Y cómo te ha tratado la gente de Colombia por ahora? Bueno, mucha gente lo ha tratado uno bien Otra gente es unidéspota, grosera Te quiere como humillar Yo le dije a una señora que un día me humilló Dios la bendiga, señora Pero usted, mira, yo tengo 53 años Y fíjate, nunca me imaginé Que me iba a tocar venir a vivir acá Pero mucha gente acá no entiende eso, ¿verdad? Piensan que el venezolano es un intruso ¿Hace cuánto llegaste? Un mes ¿Y dónde están durmiendo mientras tanto? Conseguimos una habitación En el bosque ¿Sabes qué es triste? Que tú vas allá a una droguería Lo que le llaman ustedes droguería Tú no consigues ni siquiera un acetaminofén Niños que diariamente se mueren en los hospitales Porque no hay medicamentos Mujeres que dando a luz se mueren ¿Por qué crees tú que diariamente Pasan 500, 800 venezolanos en la frontera? Porque al menos aquí podemos comer Al menos aquí tú consigues medicamentos Y te hago una pregunta ¿Cómo te podría yo ayudar? Ayudándome a conseguir un trabajo Caso dado de que alguien que esté viendo esto ¿En qué te gustaría trabajar? Mira, uno cuando se vino aquí Uno viene claro de que la profesión de uno Aquí no es nada O sea, uno aquí no es nada, ¿verdad? Para mí el trabajo no denigra A mí no me importa si sea en una casa de familia Lavando, planchando, limpiando En un restaurante Porque me encanta la cocina En cualquier, en un hotel O sea, en cualquier cosa, ¿verdad? Pero también me gustaría que mi hijo Pudiera conseguir un trabajo ¿Verdad? Que te digo que estaba estudiando paramédico Y pues mira, en lo que sea En un parqueadero En un supermercado En cualquier cosa Nosotros tenemos una familia Es una familia que Que nos ayuda mucho Y yo quisiera pedirles Que nos ayuden a ti Y a tu hijo A conseguir un trabajo Pero entonces, ¿cómo te encuentras? ¿Te encontrarías otra vez acá? No, yo vengo acá En los fines de semana Si tú quieres Yo te doy mi teléfono 316 Como te digo No todos los venezolanos Somos iguales Hay gente que desconfía del venezolano Porque han venido Y han robado Pero no todos somos iguales Si a ti no te dan la oportunidad ¿Cómo demuestras tú Que eres una buena persona? Que tú viniste a ganarte el dinero honradamente Yo ahora estaba pasando por este semáforo Y te vi Yo no tenía pensado hacer este video Pero llegué a mi casa Y se me ocurrió He visto tantos venezolanos últimamente Que me gustaría como Saber en qué situación están Ponernos en los zapatos De ustedes Uno piensa que uno tiene todo asegurado en la vida Y así no es Y es lo que yo te digo Yo vivía muy bien Yo tengo mi casa en Venezuela Tenía mi buen trabajo Mis hijos pudieron estudiar en universidad privada Nunca yo me imaginé Que íbamos a llegar a una crisis A tal punto De que nos íbamos a tener que venir ¿De eso qué te pasó? ¿Qué aprendiste? No, bueno Yo pienso que esta es una experiencia Que estamos aprendiendo A lo mejor a valorar más nuestro país A valorar más las cosas que tenemos Porque el venezolano estaba acostumbrado a derrochar Nunca nos imaginábamos Que eso que un día a lo mejor votabas Lo ibas a necesitar Si me gustaría hacerle un llamado A la gente colombiana A la gente de acá Que por un momento Se pongan en los zapatos de nosotros Yo que ya soy una persona de la tercera edad Nunca me imaginé Que iba a tener que venir acá Que piensen que todos somos hermanos Que somos seres humanos A ser más humanitarios Porque es lo que te digo Tú no sabes el día de mañana Si a ti te toca emigrar a otro país Bueno, un gusto Bueno, mi amor Entonces Con la ayuda de la familia Vamos a... ¿Qué día es tu programa para verlo? No, eso no es un programa de televisión Eso es en internet En YouTube Ah, ok Tú me buscas como Simón Pulgarín Y ahí encuentras el video Pero estoy seguro Que yo lo publico Y la gente te va a ayudar Pero... Ya quitaste eso, ¿verdad? ¿Qué? Ya no estás grabando Eh, no Yo sí te agradezco, papi Porque de verdad Que esto es... O sea... No, esto yo me imagino No creas, no es fácil Si te viendas con cartón O sea, carro por carro A ver quién te da Quién no te da Imagínate Nosotros pagamos residencia Yo pago 30 mil pesos diario de habitación Vamos a conseguirte un trabajo ¿Listo? Chao Y así como ella Hay miles y millones de venezolanos Que están en la misma situación Entonces... Yo siento que a veces uno piensa Que tiene las cosas por sentado Pero mira que no es así Hay situaciones de la vida Que te van a retar Que te van a poner incómodo Y es ahí cuando uno tiene que darse cuenta De lo que tiene en estos momentos Que tiene salud Que tiene una familia Que tiene un lugar donde dormir Que tiene una comida Que tiene algo que uno piensa Que es muy básico Pero que no todo el mundo lo tiene Entonces mi consejo Y lo que yo les quiero transmitir Es que den gracias Por todas estas cosas simples de la vida Y que estén muy preparados Para cualquier tipo de cambio Así que nada Yo no intento hacer un visito comunica Simplemente quería ponerme en los zapatos De estas personas venezolanas De lo que están viviendo De lo que la vida los está retando Y mucha fuerza Muchos ánimos Yo sé que ustedes todos son unos guerreros Que aquí y en muchas partes Tienen unos hermanos Que los van a ayudar Que nos vamos a ayudar Así que nada familia Si ustedes de pronto están aquí en Medellín Y pueden ayudarme Escribanme acá abajo en los comentarios Voy a crear un correo Para que podamos encontrarle un trabajo A ella y a su hijo Y nada Este es un video muy diferente Que quería hacer Espero les haya gustado Ya sabes Coméntame desde que lugar me estas viendo Recuerda suscribirte Porque estaré haciendo muchos videos Y nada Gócense esta vida Disfrútenla Sueñen muy alto Y nos vemos en el próximo video Yo voy a volver a volver a volver al cuarto Y ni siquiera Soy un desastre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!